Ya no le busques Ya estás en ProTemporal Tu espacio musical Bien amigos, les damos la bienvenida a la transmisión de esta tarde de rockandrolab.com, tu espacio musical, esta vez estamos con Golden Ganga, muy bienvenidos muchachos desde Guadalajara, Jalisco, estar de visita en esta ciudad, en la Ciudad de México, debido a que van a presentarse esta semana también en el Festival Internacional Viva Latina. ¿Cómo están muchachos? Pues muchas gracias, mi nombre es Adán, yo soy el vocalista de la banda y él es mi toneta. Hugo, soy el vocalista. Contentos, emocionados por estar en el Festival Viva Latina y con muchas ganas de estar ya ahí en el escenario. Excelente, este sonido de Hip Hop, Reggae, una mezcla de estilos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo surge este? ¿Es más Hip Hop, es más Reggae, es más que... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Golden Ganga? Cuando hablamos de Golden Ganga hablamos de música libre, de no un género, no una bandera, así sin una estructura. Pero más bien hablamos de música libre, así como se llama nuestro último disco, se llama música libre, porque pues tratamos de no navegar con ninguna bandera. La única bandera es así como universal, cósmica, así infinita, ¿no? Porque la música ya es, ya hay mil mezclas y no vamos a generar un género. Entonces nosotros lo que queremos hacer es experimentar y jugar y reinventarnos cada día como banda, como personas. Y entonces es algo de lo que disfrutamos bastante. Entonces nosotros jugamos con la música que nos gusta, escuchar. Pensamos en la que quisiéramos escuchar y la hacemos. Entonces eso es lo que hacemos con Golden Ganga. ¿Cuántos son los integrantes que tiene la banda? Vamos a tocar 10 ahora en el disco latino. Sí, somos bastantitos. Ahí vienen varias cartitas trabajosas de juntar. Sí, bueno, regularmente tenemos una sección completa de metales. Este, un DJ, la base que es bajo batería y guitarra, teclados, percusiones, vocalista. Está bastante amplia la gama de instrumentos que manejamos ahí en la banda. Muy bien, este, y los mensajes, el sonido, ¿cómo ensamblar, cómo ponerse de acuerdo con tanta gente? Es una pregunta clásica para las bandas de ska, pero bueno, en particular para tener sonido, que además es diverso, ¿no? Es, este, como experimental, ¿no? ¿Hay alguna estrategia, como por decir, a ver, vamos a tocar así? Cada quien aporta lo suyo, cada quien aporta lo suyo. Llegamos con ideas, por ejemplo, yo voy con ideas y de repente ya, pues, no estoy en otro rollo. Y siempre vemos el modo de amalgamar las ideas, siempre, o sea, nunca tenemos problema con esto. Más bien es, el trip es generar algo y ya cada quien le mete su magia y suele salir muy bien. Digo, bueno, esto nos gusta acá. Muy bien, ¿cómo surge Golden Ganga? Golden Ganga, pues, surge de que ya tenemos mucho tiempo como amigos, conociéndonos todos y haciendo música. Cada quien en lo personal, individual, tiene arriba de 10 años haciendo música. Entonces, este proyecto sale en el 2006, más o menos, muy underground, así, no tan formal. Hace como tres años venimos trabajando un poquito más en serio. Y por ahí tuvimos una, o sea, cuando sacamos nuestro primer disco, tuvimos la nominación en los Indio Music Awards, al Mejor Disco Reggae del Año. Este año pasado, con el disco pasado, tuvimos nominaciones al Mejor Disco, a la Mejor Canción del Año, dos canciones estuvieron nominadas a la Mejor Canción del Año, en Voice en Resistencia, un programa que cae por aquí también, en la ciudad. Y ganamos el, 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 el premio a Mejor Video del Año con una canción de aire del último disco que se llama Música Libre. Y pues hemos estado recorriendo la ciudad de México, le hemos estado dándole vueltas aquí, y pues hemos tenido oportunidad de estar, de presentar música en Francia, en España, en Alemania, en Suiza. Y en Estados Unidos, y pues aquí ahorita lo que se viene son planecitos a seguir trabajando con el nuevo disco, y en eso andamos ahorita aquí, muy contentos de compartir nuestra música libre con, con la gente acá. Muy bien, el proceso de ser una banda independiente, de ir por la libre, y hacer música libre, es complejo, sobre todo lograr esta trascendencia porque, digamos que en el sonido reggae, a lo mejor es como más tranquilo, más alineada la gente, pero del punto de vista del rap, de pronto hay cierta reticencia a este tipo de trabajos, nosotros no hablamos del trabajo de Rafael Lechowski afuera del aire, y este, bueno, de repente la banda que escucha rap dice, no, bueno, es decir, tienen que ser puros y tienen que ser exactamente como sabemos que es el sonido negro, no sé. Sí, pues es que nosotros lo que, lo que, como te platicaba ya, nosotros no, no, pues yo en lo personal de la banda no creo que, no creo que cuadremos con alguna estructura ya establecida, o sea, nos gusta mantener nuestra mente libre como nuestra personalidad, entonces no, nada de, no, nada de rap, nada de rasta, nada de punk, así, somos mexicanos, mexicas, universales, cósmicos, ¿no?, como los mayas, entonces así, nuestro orgullo es esta diversidad y nuestra, pues, la capacidad de poder adquirir diversos puntos de vista y poderlos transmitir en nuestra música, entonces no, no, no compatimos tanto con lo purista, porque, porque lo purista siempre, a nuestro punto de vista, pues, es como, son estructuras que hay que seguir y reglas y cosas derechitas y la vida cambia cada día, ¿no?, uno se despierta con una nueva mentalidad y cada día uno es distinto, entonces, de, de esto, esto, este mismo, este mismo flujo que, que experimentamos en la vida, tratamos de plasmarlo en nuestra música, entonces, por eso, por eso no, no, no cargamos ninguna bandera, pues, la única bandera es universal, o sea, que preferimos, o sea, si nos gusta el jazz, si nos gusta el reggae, si nos gusta el rap, si nos gusta el rock, pero no es todo en la vida, ¿sabes?, si no, no, si no decir rock is for life, o sea, porque hay muchísimas cosas a que darle y muchísimas cosas de las que apreciamos también y que, y que tomamos mucho placer de escuchar, entonces, preferimos mantener una, una bandera universal y, y caminar a un lado de cualquiera, ¿no?, o sea, eso, eso también es algo que, que distingue nuestro público, que, que nuestro público no es un público purista, si no ves, no ves, no ves una, un, 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 un status o una subcultura que, que predomine en nuestros, en nuestros eventos, siempre tenemos un público muy integral y, por eso, creo que es algo muy enriquecedor para nosotros, pues, como banda, como, como propuesta, ver que, ver que tenemos la capacidad de, de convocar a distintos, a distintos sectores de, 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 de la población y que pueden pasársela bien, pasar un buen rato, como ves cholos, ves vastas, como ves punks, ves fresas, ves escatos, ves de todo, entonces, es un público muy diverso y ves familias grandes y de todo, entonces, esto, esto creo que para nosotros es, 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 es una, un, un punto de partida muy importante, ¿no?, la diversidad y, y esto de la, de la, de la tolerancia a la diversidad de, de gustos y todo este rollo y eso es algo que nosotros tratamos de mantener muy firme en nuestra, en nuestra propuesta y es por eso que no, que no, que no, que no, que no corremos puristas, así, porque el, nosotros somos mestizos, men, para decirte todo, así, somos universales, no, no, no somos ni de aquí ni de allá, somos de todos lados, entonces, México, mmm, sus unidos eran prehispánicos, pero todo lo que llegó es, 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 es adquirido, entonces, nosotros jugamos con todo lo adquirido, no nomás con una corriente, una vertiente de todo ese rollo, entonces, creo que esto, esto nos da un poco, un criterio un poquito más amplio de, 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 de la movida que se mueve, que se vive en las calles alrededor del mundo, entonces, es, es, es así como jugamos nosotros. Eso ha permitido la internacionalización de la banda, es decir, esto, este sonido, también, esta postura tan alivianada del, del grupo, ¿no?, ha permitido este juego internacional. Sí, creo que tiene, tiene, tiene importancia sobre esto. Y, y, y sobre todo que, eh, como decía, Dan, eh, no estás tan enfocado un solo, a un solo mercado, a un solo tipo de público. Sí, se quinto. Pues hay tanta diversidad de gente y de pensamiento que, que en algunos, por más, por menos que quieras, vas a encajar, ¿no? Ajá. Y, sí, pues eso facilita un poco las cosas, ¿no?, eh, sobre todo, que hay gente en otros países que ya se dio cuenta de, de, de la música que estamos haciendo y, 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 por ahí no se escucha. Porque acá nos dice, chicles, bomba, yo quiero que me dediquen a la de, oh, no, y la de, a lo mejor, en uno de los momentos que es nuestro chat, la gente nos está mirando y está participativa, ¿no? Ya, saludos, banda. Esta sabe esto, ¿no?, porque eso permite un mayor contacto con el público, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo que nos sienten, o sea, en esta diversidad de público, como que es más, eh, eh, posible llegar directamente a la gente que quiere escuchar música? Mmm. Pienso que se identifican, se identifican, eh, con algún, por ejemplo, este, este que está pidiendo esas dos rolas, sus dos son, deben dar este, dolido de amor, sí, digo, esas dos canciones hablan precisamente de... De desamor. De esa parte, ¿no?, de, de la vida, y, pero hay otras que hablan de cosas más rudas, ¿no?, también, entonces, ahí, por ese tipo de, de, de contrastes, eh, en lo musical y en las letras, creo que se identifican mucho con, con la propuesta que nosotros hacemos. Y, en, en esta misma dinámica, eh, esta posibilidad de tener apertura en cuanto a géneros, estilos y demás, eh, supone también la necesidad de crear buenas letras. Entonces, ¿cuál es el proceso que tiene la banda, eh, para el desarrollo de sus letras, de su lírica? Pues, pues, antes que nada, mucha lectura, fundamentos, fundamentos y, pues, vida, ¿no?, vida, si, si no hace calor, no, uno no se siente vivo, entonces, la vida y algunos fundamentos para tener claros, y, y, pues, nada, buena, buena voluntad, ¿no?, sabes que, que, que si te tocas a ti mismo, o sea, cuando tú creas una letra, si te tocas a ti mismo, tú eres un pedazo del universo y, y cuando tocas a ese pedazo del universo, todo el universo corresponde a, 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 a esta honestidad, ¿no?, que tú manejas ante ti mismo, ¿no?, si eres honesto contigo mismo y eres capaz de decirte la verdad y, y realmente tocarte con tus letras a ti mismo, eres capaz de tocar a, afuera y, y yo creo que esto es, es parte del juego, ¿no?, porque todo, todo tiene que ver con una magia que va arriba y adentro de, de uno mismo, ¿no?, en esferas existenciales. Eso mismo sucede con las diversas, entiendo que es tocar ciertos elementos de cada estilo musical, ¿no?, si, si, sucede lo mismo, es decir, ah, bueno, esta es la parte mágica del jazz, del blues, del reggae, del hip hop, pues sí, y también el hecho de, 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 de ser muchos, ¿no?, o sea, de ser muchos en la banda, cada cabeza es un mundo y, y cada quien tiene sus influencias también, y, 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 y su estilo, no, 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 no es tanto que predomine en una sola canción, sino que, pues cada quien va dejando y plasmando ahí su, su pedacito, ¿no?, de idea de, 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 que corresponda a, a una letra por, en particular. Yo, por ejemplo, el, el, el que hace las letras, ¿no?, este, como dijo, se, se toca a sí mismo y eso es lo que quiero expresar, y yo, y por mi parte tomo esa idea y digo, bueno, en mi instrumento tiene que sonar así, porque es esto, ¿no?, y así cada uno, y es, y eso es como, 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 como se forman las, las canciones y, 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 y les damos vida de, de esa manera. Muy bien, ¿cuál es la expectativa para la presentación de nuestro festival? Porque dice aquí, Chicas Bombas es de una chica, y dice yo voy al vivir por ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo, te gracias por el apoyo, pues, más, nosotros, más que expectativa, tenemos una, una misión, porque siempre, no, no es tan bueno tener una expectativa, porque de repente te puede llevar hasta, a un conflicto mental, ¿no?, entonces, nuestra misión es, es llegar a mucho, a mucho público, a, a tocar a todas las personas que se van a reunir en el, en el Vive Latino, nuestra misión, que creo que es la más real, es, es, es poder, porque cuando venimos acá al DF, de repente estamos en una parte, o estamos en el Estado de México, y a uno se les queda lejos, entonces no tenemos la capacidad de, 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 de estar en un foro tan grande, y nuestra misión es, es, es expandirnos, que la gente nos escuche, ese, ese es el, el objetivo que tenemos, y, y pues, venimos muy preparados, yo, nos sentimos, no confiados, pero, con toda la, con toda la disposición de dar, de entregar todo lo que traemos para, para la banda, y, pues, estamos bien contentos, ¿no?, yo estoy bien feliz. Sí, emocionados, este, ya, eh, aparte, digo, cuando tú empiezas a tocar, este, el Vive Latino es como una meta, ¿no?, este, a corto o a largo plazo, vas a ver los carteles, y si, y algún te tocaré en esos festivales, en esos festivales, y este año se nos da la oportunidad, y, pues, es una, una meta que nos propusimos, y, y, pues, ahorita ya se está cumpliendo, y, pues, de aquí en adelante, pues, por a nosotras, y, seguir adelante con, con, con lo que estamos haciendo, pero, ya, este, hablando, hablando, Sí, digo, ya, lo que surja, lo que surja, lo que surja, después de, y es un partera, güey, sí, claro, este es un, este es un paso importante, el que vamos a dar, y, así lo tomamos, porque, de repente, si estamos, así, con la de, ching, y es que si no pega, no, 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 vamos a dar un paso, y, y, lo que venga, lo que se, lo que, lo que surja, chingón, y lo que no, pues, luego, luego, Llegará, ¿no?, esa es la actitud, claro, a final de cuentas, este, aceptar lo que llega, y, este, disfrutarlo también, ¿no? Sí, por, por, por lo pronto, el objetivo primordial es, es llegar, y, y, y sonar enfrente de toda la gente, y que escuchen nuestra propuesta, y, esperemos que les guste, y, ahí les tenemos algunas sorpresas muy bonitas, ¡ja! ¿Qué les parece si vamos a una rola, a un video, este video se llama, lo acaba de mencionar, se llama Aire, vamos a escucharlo, a ver qué, a verlo, a ver qué tal, está, y regresamos todos en rocanrolario.com, con Golden Ganga. ¡Detamente! Bien, listo. Bien, amigos, seguimos en rockandrol향.com, con Golden Ganga. De la ganga, del barrio, ganga de barrio, sí, sí. No gange, bueno, también gange tiene que ver con el reggae, pero es... El que hambre tiene en pan piensa, decimos nosotros. Pero bueno, es diferente. Entonces, bueno. El trabajo que ha desarrollado, las dos placas que tienen grabadas, ¿cómo ha sido este proceso? Hablamos fuera de la era un poco de que ha supuesto evolucionar en el trabajo, en el concepto, en el sonido incluso, ¿no? Sí, en la afinidad. Pues han sido procesos muy disfrutables, la verdad, hemos pasado de todo. Hemos pasado hambres, corajes, disgustos, alegrías, llantos, felicidades, de todo. Ha sido muy gratificante, hemos conocido muchos lugares.